Cuando no sabes qué poner te ibas a tardar 18 horas Voy buscando a una lady como tú la quiero a ti Me voy a poner piercing A desmaquillarse y a mimir Te odio a momentos Mi amor te he regalado mi vida Te he grabado el sol y te he quedado en vida Todos perfectos acuerdos son Me voy a poner piercing Y este se vuelve Yo me trago Y quiero comenzarte Que por mi mente Que te voy a acercar No voy a tocar de nuevo Se apoderan de mi lady Y me perdí Enloquecí Te digo ya que si no es así Pero así no tendré que llegar con eso No voy a tocar de nuevo 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 No voy a tocar de nuevo